La lactosa es un azúcar que se compone por dos moléculas y para digerirla el organismo tiene la lactasa, una enzima que va disminuyendo a lo largo de la vida. Esto trae como consecuencia lo que comúnmente llamamos intolerancia a la lactosa. Entonces estas personas pueden tener una intolerancia a la lactosa, las que tienen una menor enzima para la digestión y hay otras que puede ser una intolerancia secundaria a una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Una gastroenteritis, un virus, un rotavirus, una enfermedad inflamatoria intestinal y también está muy relacionado con la microbiota. Entonces si no tenemos buenas bacterias en el intestino, en el colon, cuando nos llegue la lactosa se va a fermentar, nos va a producir pues los síntomas que son hinchazón, la inflamación, el dolor, en algunas personas la flatulencia e incluso pues la diarrea. Hay una serie de recomendaciones para que gradualmente el organismo se acostumbre a la ingesta de alimentos que traen lactosa. Si queremos consumir alimentos lácteos debemos introducirlos paulatinamente, día a poco. Entonces empezar con quesos, con yogures y en pocas cantidades, todos los días. No es que hoy me comí uno y luego los ocho o quince días, no, porque entonces ya mis enzimas van a estar como dormidas. Hay que activarlas, como despertarlas y para despertarlas les tenemos que dar el incentivo y el incentivo es el alimento que lo contiene. Aclaración importante, lo anteriormente mencionado se debe de hacer luego de consultar a un médico para tener claridad si la enzima de lactasa ha disminuido y confirmar o descartar el padecer de intolerancia a la lactosa.